Este perrito se volvió viral en redes sociales al robarse las miradas de los internautas gracias a su habilidad de permanecer inmóvil mientras participaba en un simulacro de tránsito a las puertas de la Presidencia Municipal de Puerto Montt en Chile. Para sorpresa de todos, el gracioso can llamado Gigante fue el protagonista del simulacro por su divertida reacción.